ahí está bueno espero que hayan estado muy bien estas dos semanas que les pido disculpas, estuve ausente traté de subir las tareas y no pude no tuve tiempo para ponerme a grabar tranquilo y hacerlo bien así que bueno perdón que no tuvieron para practicar ese fue un problemita así que vamos a dedicar unos minutitos a repasar lo que vimos la clase anterior bien recuerdan el ejercicio que estuvimos haciendo el que yo ponía mis manos así se llama mecanografía no, mecanografía es una cosa se me fue la palabra, no importa mecanografía es de escribir en el teclado y ustedes tenían que afinar jugamos con tres notas el do, el rey y el bi ¿sí? bueno vamos a empezar a afinar un poquito el leído a aflojar yo primero los voy a ayudar ¿sí? ¿esto es todo? queda tildado ¿esté tildado? yo te escucho un poco tildado Leonardo ¿puede ser? ¿el resto me escucha bien? sí, sí se corta a mí se me corta no sé a los demás pero a mí se me corta yo al menos te veo bien ok bueno es un temita de Leo entonces bueno igual Leo no te preocupes que si te perdiste algo en algún momento recuerden que las clases siempre quedan grabadas ok no sé si ya pudieron ver la anterior ¿la tuvieron a mano? ¿puede ser? ¿que se subió? ok bueno continuamos no sé si recuerdan este ejercicio recuerden silenciarse todos así me escuchan bien esto es Do mayor vamos a jugar con estas tres notas Do, Re, Mi, Re, Do ¿sí? yo lo voy a hacer con ustedes vamos a poner un metrónomo recordemos todos los conceptos entonces lo más básico de la música ¿qué era? ¿alguno me quiere decir? ¿nadie? ¿nadie se acuerda? bien tiene algo que ver con el corazón al pulso el pulso exactamente el pulso es lo más base de la música así lo más básico dentro de la música ¿sí? si nosotros en una canción no podemos captar el pulso difícilmente vamos a poder tal vez seguirla y seguirla a nuestro antojo por así decirlo ¿ok? es fácil es fácil que nos perdamos mientras estemos ejecutando en grupo por ejemplo si no seguimos si no tratamos si no tratamos de seguir el pulso o no podamos hacerla a capela hacerla sin música de fondo si queremos cantar o si queremos tocar generalmente se nos va a ir se nos va a ir atrasando cuando toquemos o empecemos a tocar más rápido ¿sí? entonces el pulso recuerden siempre es lo más básico recuerden porfa silenciarse todos muchas gracias bien nosotros marcamos el pulso con un aparato que pueden encontrar un aparatito solo pero también está en aplicaciones en celular o lo pueden encontrar simplemente en Google se llama metrónomo ¿sí? y con esto uno se marca a la velocidad que quiere pueden ponerlo así más rápido voy a ponerlo súper rápido ¿sí? o voy a ponerlo más bien lento que es lo que vamos a trabajar ahora entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a repasar un poquito lo que vimos el otro día yo voy a poner esto acá y vamos a tratar de afinar por supuesto les recuerdo esto me encantaría hacerlo todos juntos ¿no? sale muchísimo más fácil más fluido y generalmente los que por ahí les cuesta más se atajan de los de los que por ahí la tienen más clara con respecto a la afinación ¿ok? pero vamos a tratar de afinar estas tres notas ¿sí? siguiendo un pulso ¿ok? y marcando en uno o dos tiempos por ejemplo vamos con do 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 que le quede más cómodo donde quiera do al do de abajo ya no llegó bien entonces acá tengo el do ¿sí? do entonces cuento yo lo voy a hacer primero yo voy a mirar tratar de mirar a los que tienen la cámara cómo lo hacen el resto voy a confiar que lo está haciendo ¿sí? porque bueno no los puedo ver bien no los puedo escuchar quiero decir pero bueno vamos tres cuatro do re mi re do esto no es necesario que lo hagan ustedes lo de las manos simplemente me tienen que seguir ¿sí? solamente tienen que cantar ¿ok? no es necesario es una herramienta de profesor que lo van a ver por ahí lo vean más seguido también con otros profes bien no me acuerdo el nombre de esto ¿cómo se llama ahora? vámonos tres cuatro do re mi re mi re do ¿se escucha a la vez esto? ¿se escucha el metrónomo? ¿el latido constante? perfecto lo dejo acá entonces bien ahora yo no voy a cantar ustedes van a seguir lo que yo haga voy a cantar un poquito más bien tres cuatro bien vamos a nuevo tres cuatro dos bien 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 muy bien lo voy a ayudar con el piano ahora para que ustedes se afinen dos tres cuatro voy a usar ahora mi propia cara para si uso una mano para tocar por acá más un es el do por acá el rey y por acá el mi ¿ok? tres cuatro bien bien y esto es muy divertido cuando estamos todos juntos porque después bueno uno se anima puede guiar al resto y capaz que se sea y empieza y todo lo tenemos que seguir. Es muy divertido la pena de esto, pero bueno, yo confío que va saliendo. Recuerden, chicos, silenciarse, por favor, los que van entrando. Así que, bueno, muy bien. Y ahora recordamos un poco cómo lo habíamos empezado a notar, que era lo que yo quería que hagan de tarea y no les pude pasar nada para que escuchen. Así que lo vamos a hacer un poquito ahora, pero antes de eso, vamos a repasarlo un poquito, recuerden, voy a mostrar una pantalla, pero no vamos a hacer la actividad con la escritura análoga. Uy, se me apagó la pantalla. Ahí está. Como les había enseñado aquella vez. Sino que directamente ahora nos vamos a introducir en la partitura. Ahora les voy a enseñar. Entonces recordemos, teníamos unidades de tiempo, ¿Tiene el grosor esto? Unidades de tiempo. Tres, cuatro, cinco. En este caso, las líneas negras son nuestro pulso. ¿Ok? Y tenemos las líneas rojas que representan según su duración y según su altura. Ok. tengo acá un... entonces acá por ejemplo tenemos nuestro primer tiempo acá tenemos nuestro segundo que acá ya baja la nota acá tenemos otra que esta dura más ocupa dos pulsos y acá tenemos nuevamente una nota ocupando cada pulso entonces tenemos sería dentro de lo que acabamos de escuchar sería tres, cuatro mi, re, do do, do vamos a hacerlo más prolijo yo le voy a marcar con una linita arriba lo que estoy tomando tres y cuatro mi, re, do do ¿sí? guiándonos siempre con el pulso que estamos escuchando cada pulso que nosotros escuchamos el tac tac recuerda que es tac 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 ¿se entiende? cada línea representa un pulso bien ahora la actividad que quiero que hagamos vamos a saltear a saltearnos directamente la escritura análoga y vamos a pasar a un amigo que lo van a necesitar lo van a querer que se llama el pentagrama que lo tengo justo acá vamos a sacar todos los compases que me sobran así que ya más grande esperen un segundo listo vamos a hacer un poquito de zoom ahí está y ahora les comparto pantalla bien muy bien ¿se ve? bueno primero vamos a hablar un poquito de cada parte del pentagrama ¿por qué se llama pentagrama? primero porque son cinco líneas ¿sí? cada línea esto representa cada línea en altura representa la altura ¿sí? donde yo voy a ubicar las notas y la duración de cada nota va a estar representada por las figuras negra recuerdan los que vimos en el cuadrito de la clase pasada si se acuerdan la negra vimos la blanca vimos las corcheas ¿sí? bien ahora yo tengo se puede escribir esto primero tengo acá este dibujito por ahí algunos lo conocen de varios lugares que lo han dibujito lo han visto lo han dibujado se llama clave de sol ¿qué significa? donde empieza la clave de sol justo acá significa que la nota que esté ubicada a esta altura es un sol y eso nos va a ayudar a guiarnos entonces si esto es sol si esto es sol uy ¿qué pasó? si esto es sol esto va a ser fa esto mi esto re y esto do sucesivamente ¿no? recordemos todas las notas vamos de a una vamos a hacer más fácil tengo do re y fa sol la si voy a correr esto así veo y do y acá volvería a empezar ¿sí? ¿se entiende? me quedó la anotación no me di cuenta voy a borrar listo bien acá tenemos las notas básicas que ustedes van a conocer ¿sí? por ahora solo vamos a trabajar con estas tres que son do re y mi bien ahora como recordemos como bien lo mencioné antes tenemos unidades de tiempo también en este caso son todas negras ahora ustedes ven que acá hay una línea ¿sí? esto estas líneas se usan para dividir el pentagrama en lo que se llama compases ¿qué quiere decir esto? yo voy agrupando los tiempos de la canción admitir voy agrupando los tiempos de la canción pero voy a borrar eso en compases ¿sí? entonces acá tengo cuatro negras y acá otras cuatro negras ahora para para explicar esto vamos a explicar ¿qué es esto? esto significa cuatro cuartos así como las fracciones ¿qué quiere decir esto? el número de abajo voy a marcar otro color así se distingue el número de abajo quiere decir el valor del pulso que estoy manejando ojo ¿qué quiere decir esto? el pulso que yo estoy manejando ¿sí? va a ser el valor de una negra esto era después voy a explicar más a fondo que puede variar pero después voy a explicar cómo ¿sí? el cuatro quiere decir negra y ahora el número de arriba quiere decir cuántos tiempos en este caso de negra hay dentro de un compás por eso se agrupa en más chat el tipo de nota por compás claro 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 algo así ahora les explico bien entonces tenemos una dos tres y cuatro dentro de un compás en el compás siguiente una dos tres y cuatro ¿sí? ahora recuerden que nosotros tenemos más figuras no solo la negra esperen que me voy a poner los lentes porque esto me está matando bien la figura negra tenemos las figuras que vimos así muy por arriba la blanca tenemos las corcheas no importa no te preocupes no pasa nada total además queda grabado así que cualquier cosa ni ven termina yo lo voy a subir a youtube y ya queda bien entonces acá ¿qué pasó? por ejemplo recuerden que la blanca ¿sí? la figura blanca dura dos tiempos de negra ¿sí? entonces acá ¿qué pasó? yo tengo una blanca y dos blancas que valen dos tiempos de negra y para completar el compás yo necesito cuatro tiempos de negra dos más dos cuatro simple con la corchea pasa al revés dos corcheas equivale a un tiempo de negra entonces tengo dos corcheas dos corcheas una negra y una negra lo que me completa en cuatro tiempos para el compás ¿sí? entonces dicho lo explicado lo siguiente vamos a hacer una pequeña actividad yo voy a escribir no hay problema Samu mejor mejor bien yo perdón voy a voy a tocar y ustedes van a tener que tratar de escuchar no sé si tienen pero bueno traten de ir vayan a ir consiguiendo esto en las librerías se compra y si no en las casas de música hojas pentagramadas que es más o menos son hojitas así pueden encontrarlas así ¿ven? en este caso están escritas así estarían en blanco hojas pentagramadas se traen todo el pentagrama vayan consiguiendo los que ya tienen perfecto genial y si no traten de conseguir para las próximas clases porque va a ser su mejor amigo para lo que venga en esta materia bien entonces por ejemplo los voy a mostrar primero gráficamente entonces yo tengo do re mi re y vamos a hacer una redonda la redonda recuerden equivale a cuatro tiempos de negra dos tiempos de blanca entonces va a ocupar todo el compás ves que ya me mandó al siguiente compás el programa ¿sí? entonces admitir yo ahora voy a reproducir esto con el metronomo un dos tres cuatro dos tres cuatro y suelto ¿por qué hay que soltar? porque duró cuatro tiempos no dura más ¿sí? entonces ahora que vinimos al pentagrama vinimos a la un segundo vinimos al pentagrama vimos las notas que tienen que ver con la altura ¿sí? y las figuras que tienen que ver con un tiempo se los voy a reproducir no sé si sale con sonido si sale con sonido para que ustedes lo escuchen también de acá ah puse re estos dos creo que yo toqué me confundí bien quiero subirle el volumen así lo escuchan bien entonces pongo play le voy a poner con metronomo y voy a poner un tiempo más lento entonces venga obviamente la nota dura hasta el último tiempo voy a estar perdiendo intensidad porque bueno uno depende de la de la fuerza con que toque la nota ¿no? pero bien ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a yo les voy a dictar ¿sí? ¿qué quiere decir? yo les voy a reproducir notas dentro del do re mi no importa ahora si no tienen hojas pentagramadas aunque sea escribanlas en la en la anotación como o hagan cinco líneas rápidas así cortitas y vamos a tratar de anotarlas ahí en los cuatro tiempos queda el espacio ¿a qué te referís Samuel? ah la blanca la redonda la blanca la redonda quiero decir ocupa los cuatro lugares los cuatro espacios en este caso de compás o sea la blanca vale perdón la redonda perdón la redonda equivale a dos tiempos de blanca ¿sí? y la blanca equivale a dos tiempos de negra por ende una redonda equivale a cuatro tiempos de negra ¿sí? yo había un cuadrito después se lo voy a recortar también se los voy a dejar en el classroom para que lo vean para que puedan verlo así y tenerlo siempre a mano lo puedan descargar también entonces vamos a hacer un pequeñito ejercicio ¿sí? siguiendo un pulso yo voy a dictar y ustedes van a escribir lo que escuchan tratar de escribir ¿sí? vamos un dos adquirir en el papel ¿sí? por favor un dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro bien uno que me quiera decir ¿qué escribimos? ¿qué acabo de dictar? ¿a uno se anima? ¿escuchándolo objetivamente? do re mi re dos creo bien ¿con qué figuras? con negras todo con negras bien ¿y la última? una redonda bien una redonda bien muy bien es lo que estaba escrito voy a hacer una hora distinto ¿sí? presten atención voy otra vez dos tres cuatro cuatro este fue un poquito más largo va de nuevo tres dos tres y cuatro bien vamos a escribirlo juntos muy bien ahí ya estamos escuchando a Moni muy bien Moni afinando ahí excelente el resto recuerden siempre a medida que vamos haciendo esto traten de cantarlo también así empezamos con el tema de la afinación no importa por ahí si no son cantantes mínimamente un poco siempre van a tener que tratar de afinar entonces lo que acabo de hacer es do re y una blanda voy a sacar estos dos compases porque no los voy a usar ¿sí? ahí completamos dos compases maravilloso bien ¿en qué van a consistir después las actividades y por supuesto después el examen? ya les voy comentando un poco vamos a hacer este tipo de cosas ¿sí? por los dictados que se llaman dictados melódicos porque tienen notas ¿sí? y ustedes en el examen van a tener que ir escribiendo lo que van escuchando y después me lo mandan me lo entregan ¿ok? vamos a ver todavía vamos a ver cómo cómo hacemos con esta modalidad a distancia pero lo más seguro es que me manden una foto ¿examen? sí a ver examen eso grábenselo en sus corazones escudriñenlo porque examen a ver seguro la semana que viene les doy la fecha pero va a ser más o menos dentro de un mes ¿por qué ya dentro de un mes? para que no se junten tantas cosas ¿sí? pero el examen va a ser básicamente esto y otras cositas vamos a tratar de que no sea muy complicado vamos a ir avanzando clase a clase ustedes traten de seguir a las clases ¿sí? y la bien ¿hay que aprender el sonido de cada nota? yo en el examen voy a hacer así yo en el examen hoy les digo chicos esto es la nota do ¿sí? el examen obviamente vamos a tratar de que sea solamente con estas tres notas por ahí tengo que saltar del do al mi ¿sí? pero va a ser eso yo les voy a dictar con distintos tiempos ¿sí? y ustedes van a tener que escribirlo va a ser eso no va a ser tanto parte del examen ¿no? por supuesto por eso es importante que lo vayan practicando ¿ok? bien ahora vamos a detenernos un poco del voy a seguir usando el pentagrama voy a ignorar ahora un poquito el tema de la nota y me voy a centrar en las figuras voy a poner a esta altura para que se vea bien ignoren la nota ahora bien ahora también es importante otras cosas que también en su momento entrarán en el examen es el tema de reconocer auditivamente las figuras musicales ¿sí? ¿cómo vamos a hacer esto? lo más seguro es que o use el metrónomo o simplemente aplauda para marcarme el pulso y yo voy a decir con pa con ta las figuras que estoy reproduciendo en este caso vamos a variarlo un poquito para que el ejercicio valga un poco más la pena me quedo voy a poner dos blancos listo entonces acá tengo cuatro tiempos tengo acá una corchea en el medio ¿sí? las corcheas cada vez que aparecen las corcheas cada una vale la mitad del tiempo de una negra ¿qué quiere decir esto? que las dos duran lo mismo entonces dentro de un pulso y cuando entran las corcheas duran lo mismo entonces tienen que entrar exactamente en el medio entre un pulso y otro la segunda corchea que es esta me retiro siga trabajando vaya Samuel vaya vaya no hay problema entonces tengo el primer compás ¿ok? la corchea la segunda cae justo en el medio no cae cae justo en el centro entre un pulso y otro entonces vamos a hacer y después tenemos dos blancas que valen dos tiempos para hacer eso tengo que mantenerla entonces además de escucharlo esto te van a tener que reproducirlo eso lo voy a ver si vamos a hacer lecturas en el examen porque en el caso de las lecturas yo tendría que tomar uno por uno y si esto va a tomar uno por uno terminamos el día del arquero que creo que fue ayer encima o sea vamos a seguir hasta el año el que viene así que vamos a ver cómo resolvemos esa cuestión bien ¿se entendió? ¿alguno tiene alguna duda hasta acá? ¿nadie? cualquier cosa saben que me pueden consultar ningún problema igual cualquier cosa lo pueden volver a ver pero pueden aprovechar resolver cualquier duda bien seguimos entonces tenemos el tema de partitura las notas con su altura y las figuras con su duración ¿sí? ahora bien duró bastante tiempo en realidad yo pensaba darles esto pero se ve que vienen bien así que vamos a avanzar un poquito más profe consulta sí Alexander quería saber para el examen qué qué figuras vamos a utilizar solo blanca negra corchea y redonda o solo blanca y negra todo depende un poco cómo avancemos yo ponerle a ver llegamos hasta poniendo los números llegamos a ver uno dos tres cuatro cinco cosas voy a tomar hasta la cuatro ¿sí? un poquito menos entonces ustedes ponenles se exigen yo los exijo ponenles hasta que se saquen un diez ¿sí? y los voy a tomar menos que eso ¿se entiende lo que quiero decir? o sea en una escala del uno al diez yo los voy a exigir diez pero después los voy a tomar ocho un poco menos los voy a exigir un poco menos el día del examen ¿para qué? para que estén bien preparados ¿ok? y no estén llegando con lo justo ahí y vos decís llego pero apruebo ahí no, no puede que varios les pasen pero obviamente voy a tratar de que avanzar un poco más y el día de Alexander retroceder y el final de la grabación saludos muy bien Guillermina no hay problema eso ¿sí Alexander? con todos los temas que veamos no van a ser muchos vale, gracias yo todo lo que voy a tomar va a ser en base a la partitura todos los temas teóricos sobre altura los conceptos de la música del sonido eso no lo voy a tomar esto lo van a lo van a ya tener que saber ustedes que va a quedar por ustedes sí, levantar la mano no vi quién no me aparece hola, una pregunta si podría poner ahí para sacar captura el pentagrama con cada nota en la posición de cada línea por favor ok ok bien yo les voy a sacar fotos o sea voy a tratar de subir fotos con las notas ustedes van a tratar tener que tratar de ustedes poco a poco igual con el uso con el ver las partituras de a poco se van a ir amigando y mimetizando con el pentagrama muy a poco eso no se preocupe por eso vamos a ir bien despacio lleva su tiempo bien recuerden que la clave de sol empieza acá justo acá en ese circulito voy a anotarlo por las dudas justo acá por ende que quiere decir que el sol es esta línea hay un detalle que no les dije ahora que me estoy dando cuenta les pido mil disculpas las notas van de a líneas y espacios ¿qué quiere decir esto? bueno yo por ejemplo tengo el sol acá esos simbolitos que están apareciendo como este o este ahora ignorándolos en su momento yo los voy a explicar bien entonces yo tengo el sol lo tengo en la segunda línea o cuarta empezando desde arriba después el Fa lo tengo en este espacio el Mi lo tengo en esta línea el Re lo tengo en este espacio y como me quedo sin pentagrama el Do central le tengo que añadir una línea en el medio ya sea que sea negra ya sea que sea blanca o ya sea que sea redonda o ya sea que sean corcheos independientemente de la fibra que sea y a medida que voy bajando se van a ir haciendo más líneas nunca les va a aparecer una nota así de baja para eso para eso se basa la altura en las líneas las líneas esta y esta las líneas y los espacios todo depende todo depende de el círculo de la nota la panza si está sobre una línea como esta como este Sol o si está sobre un espacio como este Fa esa es la parte importante para definir las líneas no hacen más gramas agudos exactamente mientras más arriba me voy en el pentadrama más agudos me va a hacer el sonido si se escucha y mientras más abajo del pentadrama voy ¿se entiende? ¿alguna duda? ¿alguien hasta acá? bien entonces bien tenemos la altura tenemos la duración y por hoy no les voy a explicar nada más para que se vayan con esto con el pentadrama el concepto de las líneas y los espacios de que para arriba es más agudo y las notas para abajo son más graves la duración de cada nota el tipo de compás que ahora se los voy a explicar también un poquito para que lo entiendan un poco mejor compás 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 como vieron acá tengo varios números los que principalmente vamos a ver este año van a ser dos cuartos ¿qué quiere decir esto? dos tiempos de enera por compás ven que acá se me va a recuperar un distinto una negra y dos corcheas en el siguiente compás ya tengo dos negros y acá ¿qué pasó? aparece esto que se llama ligadura que me liga dos notas ¿por qué? porque una redonda no entra acá porque dura más de dos tiempos y el compás son solo de dos tiempos después tenemos de tres ahí me la lupa distinto acá tengo un tiempo acá tengo otro y acá tengo otro y volviendo al que vimos recién el cuatro cuartos ¿sí? dos cuartos tres cuartos y cuatro cuartos eso igual lo vamos a ver más profundo ya seguramente ya la próxima clase así que no se preocupen ahora sí esto lo podemos ignorar por ahora no se preocupen en realidad ese es el tiempo en que lo estoy haciendo y nada más los voy a dejar por hoy para que y les voy a dejar unos ejercicios ¿sí? de tarea que van a consistir en que yo voy a dictar como lo hicimos recién que ustedes me estuvieron escribiendo muchos en el chat en hacer tres cuatro por ejemplo ¿no? y ustedes lo van a tener siempre vamos a trabajar con do re mi ¿no? por ahora sí por ahora por ahora sí no vamos a ir ni para el si para abajo o para más más del mi que sería fo sol ¿sí? vamos a trabajar por ahora esta semana vamos a trabajar con esas tres notas para que se vayan mimetizando con la forma de trabajo también yo les voy a dejar vamos a hacer así voy a dejarles varios ejercicios para hacer voy a dejar compartir varios ejercicios para que puedan hacer no todos en un día ¿por qué? para que puedan tener margen para hacer para toda la semana ¿ok? no lo hagan todos así en un solo día traten de hacer uno o dos de última los pueden repetir si los quisieron el lunes por ejemplo los repiten el jueves esto no lleva mucho tiempo por ahí se los llevará 15-20 minutos hacer uno solo como mucho y les voy a dejar la corrección del ejercicio porque a mí me encantaría corregirlo y decir mirá el sistema de acá pero si tengo que corregir a ustedes son 24 sé que faltaron varios y todavía tengo el otro turno también que es a las 6 de la tarde si tengo que ir corregiendo uno por uno también no termina más entonces lo que vamos a hacer yo les voy a dejar la corrección sean vivos obviamente no ver la corrección antes porque si no no tiene sentido el ejercicio entonces les dejo el ejercicio lo escuchan tratan de escribirlo y una vez que terminaron miran la corrección para ver si está bien ¿ok? vayan haciéndolo uno o dos por día durante toda la semana hasta la clase que viene bien ¿alguna otra duda o consulta que uno tenga? Profe una pregunta ¿eso lo deja en el chat o en Classroom? Lo dejo en Classroom lo dejo en Classroom así vamos teniendo clase clase ordenadamente ¿ok? bien ¿alguna otra consulta? ah los dictados van a ser siempre de un solo compás ¿sí? en clase hicimos de dos pero solo las tareas van a ser de a uno de un solo compás de cuatro cuartos por ende va a haber cuatro valores dentro de un pentánamo dentro de cada ejercicio cuatro valores de enero bueno ahí ya los marié pero los marié yo nada más por hoy ¿sí? chicos que tengan una buena semana los que quieran pueden estar en las clases de las seis no hay problema si pueden escucharlo de nuevo no hay ningún problema si no bueno ya saben esta clase va a quedar grabada y va a subirse a YouTube nada más chicos tengan buena semana Dios los bendiga mucho cuídense lávense las manos y usen parejo gracias 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 gracias